Llegando al sótano a la Ciudad de México Llegando al zócalo capitalino Llegando al sótano a la Ciudad de México Llegando al sótano a la Ciudad de México Llegando al sótano a la Ciudad de México Así era la ciudad de Tenochtitlán El centro, aquí era el centro de vida del pueblo azteca Las culturas prehispánicas Siguen con su... ... ¡Gracias! Los restos prehispánicos del Tenochtitlan Y ahí la gran catedral Gracias La gran catedral De la ciudad de México El palacio de gobierno Donde está enterrado aquí Agustín de Iturbida Arambulo El Libertador de México ¡Gracias!